Continuando con más noticias, este pasado miércoles se registró un cortocircuito en el mercado oriental. Gracias al rápido actuar de los comerciantes se logró evitar que el incidente se convirtiera en una tragedia. Lanzando bolsas y baldes con agua, así fue como comerciantes del mercado oriental, ubicados exactamente de donde fue la estación 1 de policía, dos cuadras al norte, lograron evitar un incendio en una de las centrales de medidores, producto de un cortocircuito. Tiene más de una hora que comenzó y estaba el muchacho infeccionando los medidores, cuando nosotros le dijimos, está agarrando fuego, el muchacho hizo lo pudo, todo lo hizo el muchacho, lo que él pudo hacer. Pero los bomberos que están ahí arriba, ni uno de ellos aparecía. Más bien solo tomando video y video y la policía fue la única que pegó carrera a llamar a los bomberos, pero ni uno no han entrado aquí los bomberos. Solo han estado tomando video, solo saben cobrar con menos los impuestos y no saben poner una manguera a la hora de un percance de esto. La verdad que sé que me está acá, que todo el mundo perjudicamos aquí. Sí, hay que ser conscientes, que no ayudan aquí, no buscan cómo superar el oriental, más bien más peor lo vamos a poner. Yo sabía que hay bastantes medidores ahí, mal recalentamiento del sol, de esta presión, entonces los alambres se derriten y ahí toma fuego. Bueno, bueno, no pasó más, gracias a Dios. ¿Hay conexiones ilegales? No te sabría decir porque aquí Unión Feno se ha venido haciendo un trabajo muy bueno, pero creo que todo ya está controlado y no hubo percance ni humana ni económica. La Brigada contra Incendio Mallorquín, ubicada a escasos metros donde ocurrió el incidente, no contaba con un extinguidor para respuesta inmediata. Fue hasta una hora después que miembros de la Dirección General de Bomberos se presentaron al lugar cuando ya los comerciantes habían sofocado el conato de incendio. Ustedes saben la situación del tráfico, pero bueno, inmediatamente, estamos a menos de cinco cuadras, acudimos inmediatamente y pues ya lo tenemos controlado. Como ustedes pueden apreciar, pues es un bastidor de medidores, de doce medidores que tomó fuego por problemas eléctricos. ¿Cuántas líneas tuvieron que utilizar? Bueno, ustedes saben, estamos a más de dos cuadras, estamos tirando como alrededor de quince mangueras para poder ingresar a este lugar. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Kevin A.